Para otro lado, hay un hermano justo, que por allá en la noche lejos de la oscuridad, porque las calles no tenían la luz de la hora, por allá ven la honoria de Dios. Con vecinos y malditos, ya vienes a estos canos, no lo vienes. ¿Qué es que me pide? El papel de Dios. Y mi, el de mis nietas. Entonces cuando yo veo el polvo de Dios, en esta versión, cantar, en esta escrita, creo que estamos haciendo justamente lo que vamos a hacer, toda una vida lo quiero. Yo no lo prefiero. Estoy feliz de estar con ustedes, de estar con nosotros, porque, bueno, recibir el cariño de siempre, y confiando que los días de conferencia que Dios vea la iglesia argentina sean días de mucha bendición. ¡Hasta la gloria del Señor! ¡Hasta la gloria del Señor! Dios nos ha dado en Chile, listos nuevos ministros. En la reciente conferencia surgieron 29 calmos pastorales, 29, para la gloria de Dios. Y estoy pensando en seis de ellos, porque son los únicos seis factores que en este momento no tienen el centro propio, pero sí tienen congregación. que Dios provea un descanso a ti, para que ellos puedan reunirse con sus hermanos. Hoy por hoy, la iglesia de Chile tiene prácticamente ya un 95% de sus templos, gracias a Dios, al nombre de la iglesia. Que es mi preocupación, porque donde está bien el pueblo de Dios, donde act sensitivity grandes y pequeños, los hermanos cuando les entran, las puertas salen, o sepan que entran a un ciclo, un terreno que es propiedad de la iglesia. ¡Y alamén al Señor con toda libertad! ¡Gracias!